Piénsalo bien, porque si unimos nuestras fuerzas, seremos más poderosos. La idea no es mala, pero tú sabes lo orgulloso y ambicioso que soy. Si hay que acabar con ese tirano, lo haré yo solo. Juntos venceremos a ese tirano. Sí, pero hubiera preferido lograrlo yo solo. Sabes, hace mucho tiempo que sueño con verlo aplastado bajo el peso de mis colores.